Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft de la versión 1.10.2 del mod Extreme Reactors en el cual enseñaré cómo hacer un reactor de Gelorium. Para empezar tenemos que tener claro el material que necesitaremos y todos los bloques necesarios para construir el reactor en cuestión. Para empezar lo que necesitaremos será conseguir bastante material del Gelorite Ore, que es el mineral que añade este mod y una vez tengamos este material procedemos a construir todos los bloques necesarios, de los cuales os explicaré ahora. Tenemos el reactor Control Rot, que este servirá para controlar el líquido que nos servirá de combustible, que en este caso es el Gelorite. Luego tenemos el reactor Casing, que servirá como carcasa por así decirlo, para formar el reactor Glass, que simplemente servirá como para ver a través de la pared. Como un cristal normal, Reactor Controller, que esto simplemente para controlar las funciones del reactor, como encenderlo, controlarlo, etc. El Fuel Rot, que servirá para contener todo el líquido. El reactor Restore Flux Power, que esto ya nos servirá para toda la energía que podamos generar, llevarla donde nosotros queramos, como nuestras máquinas o nuestros almacenamientos. Y por último, el Access Port, que esto nos permite, pues, añadir el combustible que nosotros queremos añadirle. Vale, ahora que sabemos los materiales necesarios, vamos a proceder a hacer un reactor de lo más sencillo que hay, para que veáis cómo construirlo sencillo. Colocamos siempre una plataforma abajo, de la medida que queráis, voy a poner la mínima, que es ese que está ahí enfrente. Colocamos los pilares, lo juntamos y colocamos el combustible. Bueno, encima de las Fuel Rot siempre tiene que haber el Controller, que es lo que controla todo el líquido. Luego siempre, un controlador, un Access Port, para colocar todo el Jellorite, y para el Redstone, para poder sacar la energía. Aquí ya cerramos y, como habéis visto, cuando colocamos cambia la textura del reactor, lo cual ya sabemos que está en funcionamiento y que lo hemos hecho correctamente. Y va, una vez lo tenemos hecho, venimos, vemos que no está encendido, vamos a colocar lo que queráis, como si colocáis 10, 11, todo, da igual. Y venimos, por dentro ahora no se puede ver porque es muy chiquitito, pero si fuera más grande podríais ver a través de los cristales el líquido. Pero bueno, ya sabemos que está ahí, así que, pues, le damos en marcha. Este es el almacenamiento interno que tiene el reactor. En este caso, 10 millones. Y va generando una vez llegue al completo, pues, ya no podrá generar más, a no ser que saquemos toda la energía a otro lugar. Luego tenemos las temperaturas. Y aquí podemos ver la velocidad de energía y cosas varias. Lo que genera por tick. Y poca cosa más, lo demás es un poco ya más complejo. Vale, para sacar energía, pues, simplemente, no es compatible con cualquier mod, creo, pero, en este caso, con el enderio, sí, pues. Simplemente, pues, lo colocamos y automáticamente ya pasa toda la corriente. ¿Veis? Ha vaciado porque ya la ha pasado directamente toda. Y lo que genera, pues, pasa directamente aquí. ¿Veis? Ahora genera 244. Lo cual, ahí se ve arriba, 243. Por tick, con 142. Y como este es reactor mismo, se pueden hacer otras variables. Sea del tamaño que sea, como si es de ese, de este, o el doble de aquel. Voy a hacer uno como aquel, un poquito más grande, para que veáis que la construcción cambia un poquito, pero, nada. Voy a hacerlo, no igual de grande, pero, un pelín más, para que, al menos, notéis la diferencia de los bloques extra. Vamos a colocarlo así mismo. Juntamos. Colocamos ya el controlador, para que no se nos olvide. El access por lo que lo hagamos aquí mismo y la energía por aquí al lado. Le colocamos los cristales. Y por dentro podemos colocar, o bien, en este sentido, no lo pueden estar juntas. O, podríamos colocarlas así también. Aquí ya, a gustos. Depende de como lo coloquéis, generará más, porque cabrá más, o menos. Yo, por ejemplo, lo voy a poner así. Porque al tener 5 en vez de 4, pues almacenará más líquido. Y, por lo tanto, generará más, obviamente. Encima de cada una, colocamos un controlador, que es lo que envía el líquido. Y, en este caso, aquí tendríamos que colocar un refrigerante cualquiera. En este caso, voy a usar el aire mismo, porque no tengo ninguna mano. Podría ser agua, diamante, un montón de variables. De momento yo lo cierro. Y cambia la textura. Lo bueno de ahora es que podéis ver todo el líquido. Y todo lo que está pasando ahí dentro. Y vamos a, por ejemplo, poner un stack. Como veis, rellena al instante. Y voy a ponerle esto. Bueno, no hace falta. Marcha. Como veis, va bastante más rápido. Ha pasado de 240 a 2000. Y pico, 2700. Lo cual, pues, varía casi 10 veces más. Por poco no llega. Por supuesto, ahora la temperatura también ha aumentado. Pero, esto ya podéis hacer pruebas vosotros. La verdad es que nunca me ha explotado ninguno. No sé si podría llegar a pasar, pero. A eso ya. Ya lo veréis. Y bueno, poco más que comentar. Esto es algo más simple del mod. Luego está lo de las turbinas. Que esto ya, si queréis, me lo podéis dejar en los comentarios. Yo puedo grabarlo. Informarme un poquito, porque ya es algo más complicado. Pero, más rentable. Y ya sabéis, si queréis aprender de mods. Me podéis dejar en los comentarios los que queráis aprender. Suscribiros para no perderos ninguno. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.